No puedo evitarlo, me encanta la piedra. Bueno, muy buenas a todos, hola, soy SolBoku4K retransmitiendo desde muy lejos. Vamos con otro capitulazo de Pyre, en la anterior partida hicimos un rito que dejó exhaustos a la mayor parte de nuestros personajes y por eso el próximo rito va a ser todavía más difícil. Vamos a ver qué nos cuenta el señor Hillman. Encuentras al señor Hillman buscando algo atentamente, con el ojo completamente cerrado y el ceño fruncido por la concentración. Te saluda de la forma más sutil posible y continúa explorando la zona. Este caballero roga que disculpéis su impertinencia, mi lectora, pues en estos momentos se encuentra de caza, nos dice el señor Hillman. Está usando su agudo sentido del oído, que es aún más agudo debajo del agua, pero que tendrá que valer en esta ocasión para encontrar a una persona de lo más escurridiza. Una persona que ha huido de este caballero una y otra vez y de la que quiere aprender estrategias evasivas de primer nivel que le servirán la próxima vez que realice los ritos. Me tiene un poco desconcertado. Esperad, se trata de... ¿De quién? No tienes ni idea de a quién se refiere, pero de repente... ¡Alto gusano! ¡Os he atrapado! Podía haberos retorcido el pescuezo, ¿sabéis? Dice Rookie, vale, pues ya sabemos quién era. ¡Este caballero ha caído una vez más! Grita el señor Hillman. ¡Ay, señor Rookie! De nuevo habéis sido más inteligente y astuto que este pobre caballero. ¡Os lo ruego! ¡Debéis revelar el secreto de vuestra velocidad y astucia! O sea, que estaban jugando aquí e intentando aprender para los siguientes ritos. Me gusta. Tranquilidad, camarada. Vos tampoco estáis mal. Además, ya me estaba hartando de correr en círculos en torno a estas tortugas antes de que aparecieses cuando estábamos en el mar. ¿Lo decís en serio, señor Rookie? Pero no puede ser. Pues este caballero no ha visto a nadie tan discreto y veloz como vos. Sin duda, debe ser muy práctico poseer cuatro pies, mientras que este caballero solo tiene uno, si es que esto se puede considerar un pie. Sin embargo, todos nacemos con lo que necesitamos y tenemos que apañarnos con eso. Bien por esa frase, Hillman. Rookie, eh, mirad, camarada. Tenéis que dejar de ser tan duro con vos. ¿Nunca habéis pensado que quizá tendréis que daros un respiro de vez en cuando? ¡Jamás! ¡Este caballero no merece respiro alguno! ¡No mientras haya honor que recuperar! Es un simple gusano, uno de entre 8.000 millones en su estirpe. Por tanto, debe esforzarse por destacar y cumplir con creces lo que se espera de él. Rookie, ¿sabéis, camarada? Eso ya lo habéis conseguido. Yo pensaba que todos los dominios del mar erais unos bichos sin cerebro que lo único que buscaban era pelea. Pero la verdad es que vos sois más que decente. Incluso me habéis hecho sudar un par de veces cuando he pensado que quizá habíamos encontrado a alguien más rápido que yo. Lo que quiero decir es que me alegro de que hayáis estado con nosotros. Siempre digo que merece la pena tener a alguien veloz para mantener a los demás en tensión. Durante un instante te preguntas si el señor Hillman está a punto de llorar. ¡Uuuuuh! Chisquis más mono. Rookie percibe lo mismo y cambia de tema inmediatamente. Rookie, venga, ¿queréis otra ronda o qué? Rookie, fuera hay algunos lugares excelentes para ocultarse en los que puedo mostraros cómo nos las gastamos los cánidos con los incautos transeúntes de una forma honorable. Eso le ha gustado, eso le ha llegado. ¡Serían unos para este caballero, señor Rookie! Todo lo que le digas honorable a Hillman le encanta. Cuando los dos se van para seguir entrenando juntos observas el libro de los ritos en el carromato. Los ritos que tanta importancia otorgan a la confianza en los camaradas exiliados. Probablemente los ocho escribas no imaginan al señor Hillman y Rookie en concreto como responsables de su traición sagrada. No obstante, quizá era precisamente ese tipo de amistad el que tenía en mente. Y como llevamos tiempo sin página del libro de los ritos, pues vamos allá. A ver si os encuentro una que mole mucho. A ver, Rito de las Llamas, esta me suena que ya la hemos leído. Nueve triunviratos, también me suena. Pero, pero, pero no. Algo más sobre la mancomunidad. Este seguro. Que sí, que me gustó mucho esa página en concreto. Términos de los ritos. Estas también me las sé. O sea, estructura básica. Esta me gusta. Narrado por Solian Moore, el último de su casa. La estructura básica de un rito será la siguiente. En el lugar que dicten las estrellas, dos triunviratos habrán de enfrentarse en la oscuridad de la noche. Separados por la distancia oportuna y junto a las piras consagradas que simbolizan su determinación. Los tres integrantes de cada triunvirato deberán actuar como uno para demostrar que pueden confiar los unos en los otros y no solo en sí mismos. Los triunviratos intentarán por todos los medios extinguir la pira de sus adversarios, cuyas llamas solo pueden aplacarse con un orbe celestial caído de las estrellas. Entonces, triunfarán aquellos cuya pira siga ardiendo. Los triunviratos han de desvanecerse, desbaratarse. Bueno, eso ya sabéis que a veces en el libro no se lee del todo bien. Tenéis la otra opción de leerlo con una tipografía bastante más clara. Pero, para mí, sigo diciendo lo mismo, te saca un poquito de la experiencia y eso a mí no me gusta. Vamos a continuar, vamos a continuar con este rito que como llevo un tiempo lo voy a hacer más difícil. Va a ser un reto. Ya veremos en qué. Zanja desterbrada de la corriente del sur hacia el pez y de ores estaba rotada de peces y todo tipo de vida marina. Wolfet al viste que las aguas de esta ruta parecen que nos dan polvo de estrellas, paso infrarrey y la corriente norte hacia el pez y de ores. Cree que los ocho escribas os bendecirán aquí. Y tenemos roca adentada de la corriente. Nuestra tierra de autonoma atraviesa viejos amazonos de barcos hace muchos desaparecidos. La mitad que rica esta corriente puede ser llevada hacia el pez y de ores de forma más tranquila. Pues, por una vez, me voy a decantar por Sai, que la tengo muy abandonada, lo reconozco. Y ya veremos a ver si también va a participar en este rito. Contemplemos las profundidades. A ver qué tenemos. Ahí te pide que la acompañes hasta las aguas relativamente plácidas. Encuentras a Sae contemplando las profundidades. El agua es muy hermosa, pero extrañamente peligrosa. Siempre han dicho que es muy peligrosa si uno cae dentro o bebe de ella. Pero los escribas nos han protegido y están siempre vigilándonos. Sé que es así. Incluso aquí, en las aguas de lores, el infrarrey nos guían en nuestro viaje, lo siento, lo sé. Lo cierto es que la corriente del norte os permite avanzar rápidamente. Puede que sea la idea de volver a tierra, pero tienes la sensación de que todo se mueve a una mayor velocidad. Tus compañeros se han ganado más dos de rapidez para el próximo rito. Y eso a mí me pone muy contento. Bueno, pues entre las dos opciones tengo bastantes talismanes, por lo cual vamos a tutelar a un compañero. Y esta va a ser otra pista del triunvirato. Aquí tenéis el capitán que voy a elegir, a Ruki. Claro, hermana, no me vendría mal un poco de iluminación. Podría de destensarme un poco. Ruki aumenta sus conocimientos sobre cómo pasar mejor el orbe celestial mediante la fuerza de voluntad y la confianza en el triunvirato propio que solamente se consigue con destreza. Siente indicando que está comprendiendo tus enseñanzas. Mola, ¿no? Mola, me gusta que pase mejor la esfera. Además, que es algo que normalmente no suelo hacer. Ese orbe a veces parece que pesa una tonelada y otras veces es como una pluma. A lo mejor es un consejo, es una señal de Pair hacia mí para que después de complicarme el rito como tengo pensado hacerlo, a ver, vamos a activar un demonio, no sé cuál nos encontraremos. ¿Y esto qué es? Otra pesadilla de la lectora. Pues otra pesadilla. Despiertas del poco descanso que has podido tener esta última noche. De nuevo, la voz te ha atormentado en sueños. Intentas sacudirte el recuerdo. Tengo mucha curiosidad, cada vez tenemos más pesadillas, no sé si nos estaremos acercando al final. A ver, pecio de ores que tenemos aquí, pecio de ores. Uno de los enclares celestiales del bajo reverso. Pronto realizaréis aquí el rito contra Ignarios y sus temperamentales. Va a ser un rito, vamos, legendario, seguro, seguro. Las olas ondulantes y sus mar de soles. Aquí encontráis a un diablillo mensajero que trae noticias y rumores del otro lado. Pues jodaría él, que fue el último en irse seguramente por el rito. Míralo, aquí lo tenemos. Esta vez las noticias tratan sobre Jod Ariel, a quien liberaste en la cascada de Solian. Te enteras de que las transgresiones pasadas de Jod Ariel han sido prácticamente perdonadas. Pronto le devolvieron a ella su puesto de la frontera de sangre, asumiendo que quería recuperarlo. Vamos, que se lo ofrecieron. De hecho, le han ofrecido un prestigioso cargo de liderazgo en el primer velo, ya que no se permite que un demonio como ella se pase en público. Una sección de élite de la frontera de sangre rodeada de misterios, salvo por lo que le respeta los famosos resultados de las operaciones. Los líderes velados de la mancunidad siempre iban acompañados por centilenas con atuendos similares. El caso es que rechazó su oferta con bastante poco tacto, según parece. En vez de aceptar el cargo, fue en busca de los agentes de Bolfred, bien hecho, y de varios de los hijos e hijas a los que acogió hace tanto tiempo. De este modo, las filas de la revolución se engrosan cada día. La última parte del mensaje del diablillo debe haber resultado dañada en el trayecto, aunque parece que se trata de las palabras de la propia Jodariel. Lo único que se entiende es la palabra, acuérdate. Misterioso. Le das las gracias al diablillo mensajero por retransmitir esta información. Tus compañeros están ansiosos de comentar esta noticia. ¡Volfred! Tener a alguien de la voluntad y la estatura de Jodariel al otro lado nos abrirá camino hacia un futuro más brillante. ¡Bertrude! Imaginad de un demonio como ella, desotada por la mancunidad. Pues sí, tiene que volar. ¡Ticho! Ticho se siente eufórico al saber que Jodariel ha regresado a la mancunidad. Me encanta, Ticho. ¡Ella es una inspiración para todos nosotros! ¡O al menos lo es para el caballero! ¡Ella! Dice el señor Hillman. Pamita, Nietzsche, me pregunto qué dirá el resto de su mensaje. Yo también, yo también, es intrigante. ¡Dal des para el pelo por nosotros! Jodi, sabía que tenías lo que hacía falta. ¡Dal des para el pelo por nosotros! ¡Sae, crees que ya seguirá teniendo sus cuernos ahora que ha regresado allá arriba! La noticia de la liberación de Jodariel los llenan a ti y a tus compañeros exiliados de una renovada determinación. Tus compañeros han ganado más uno de esperanza para el próximo rito. Y eso, bueno, pues me va a ayudar un poco. Me va a ayudar un poco. O eso espero. Ya veremos. Que como llevo tiempo sin jugar, he estado con otras cosas, pues vamos a ver. ¡Oh, hola amigos! Justamente acabo de irse con otros clientes que han comprado algunos de mis mejores productos. Dice Falcon Roll. No los mejores que los que os vinda a vosotros. Pero si os encontráis con un grupo con buen material, ya sabéis de dónde lo ha sacado. ¡Qué buen comerciante ese! Ahí con su pad en la mano, que me mola a mí. Me encanta. Otorga permanente. A ver, vamos a comprar algo. No sé el qué, pero algo. Bueno, para activarlo solo se puede utilizar una vez. No. Suero solar reforzado. Arrastre un bolsillo para tener mis manos. Para activarlo solo se puede utilizar una vez. No. Y, vamos, coste de 33 para el siguiente rito. Otorga más 4 de rapidez. Sí. Porque, como os he dicho, tengo pensado ir con Ruki de Capitán. Y creo que este antídoto, este suero, este frasco, esta poción, le puede ir genial. Ahí. Ahí va. Ahí va, Ruki. Que estoy depositando toda la presión en ti, ¿eh? Eh, gracias por la visita, amigos. Y tenemos una página revelada en el libro de los ritos. Que antes de empezar el rito, pues yo creo que sí. Vamos a leerla, ¿no? Ah, bueno, mira. Aquí tenemos Sai y mi piedra. Mi piedra. Piedra. No sé qué tengo yo con esta piedra, pero parece que es a esta. Está hablando sola otra vez. No advierte tu presencia o, al menos, no hace ningún gesto al respecto. Piedad. Libertad. Ambos conceptos están interconectados. La piedad dará lugar a la unión de todos nosotros. La piedad dará lugar a la unión de todos nosotros. Está recitando pasajes del libro de los ritos. Aunque, por lo que tienes entendido, no sabe leer. Raro. Libertad para los que demuestren su valía. El bajo reverso no puede otorgarnos la libertad de todos. Así pues, la libertad para los que demuestren su valía. ¿No es así? Oh, Santa Triesta. ¿Acaso no es la conclusión a la que llegasteis junto con vuestros siete fieles amigos? Santa Triesta, quinta de los ocho escribas del libro de los ritos, conocido como la disciplina bendecida al nacer, la más anciana y la más matriarca sarpías, ella ungió el libro de los ritos y le confirió las palabras y su poder. Se detiene un momento como si estuviera escuchando y asiente con la cabeza de vez en cuando. Sí, entiendo, entiendo, dice Sae. Ya veo, en fin, os expreso mi máxima gratitud, Santa Triesta, por vuestra orientación y presencia. Y deseo que todos vuestros amigos estén sanos y salvos entre las estrellas. Aquello debe ser muy hermoso. Vuestras alas os permitirán volar libremente. ¿No es cierto, Santa? Podéis visitarme en cualquier momento. Ir y venir como deseéis. Desde las estrellas hasta aquí. No se necesita un par de alas para ser libre. Lo sé, lo sé. No obstante, a veces me gustaría ser como vos. O como señora Pamita. Pero sé que soy como soy porque ese es mi destino. Y sé que vos siempre estáis protegiéndome. Os lo agradezco, Santa Tita Tichis. Gracias a vos y a vuestros amigos. Desaparece en la tarde y te quedas pensando en sus palabras. Y aturullado, muy aturullado. En la mancomunidad se fue increíble en los ocho escribas. Habría considerado un delirio. Estaba completamente prohibido realizar cualquier tipo de oración o comunión. Los escribas eran seres mitológicos. Pero ellos mismos adoraban las estrellas. Y fueron las estrellas las que iluminaron el camino de los fundadores de la mancomunidad. O eso decían los líderes. Me gusta, me gusta mucho Sae. Va ganando. Es cierto que le tenemos que dar más protagonismo. Las enfermedades del bajo reverso. Nueva página. Las dolencias del bajo reverso con frecuencia llegan sin avisar. Para aquellos que no dejan de moverse y no intentan asentarse, están expuestos a un riesgo menor. Hay enfermedades de todo tipo en las ciénagas de manos desfallecidas. La palidez tiende a extenderse por la piel. Pero luego abrirse camino hacia la mente. El nauseabundo mar de Solis que se halla al norte de allí es difícil de tolerar para algunos. Los lugares en exceso cálidos o fríos ocasionan sus propias dolencias. Mi pelaje no es tan lustroso ahora. Mis colmillos se han alargado. Al igual que todo en el bajo reverso, todas estas dolencias tienen un mismo propósito. Poner a prueba vuestro cuerpo, mente y espíritu. Tan solo dañan en apariencia. Aceptadlas, superadlas y continuar. Es que como se han currado el libro de los ritos. Me parece una auténtica pasada. Bueno, el juego en sí ya lo he dicho, que me parece una barbaridad. Pecio de Ores. Una vez más has regresado aquí. Tus compañeros ya están preparados bajo un cielo nocturno en calma. Esperando el comienzo de los ritos. Oyes algunas de sus conversaciones entre ellos mientras esperas la señal de las estrellas. Ruki, así que toca encararse con los temperamentales esta vez. Bajad la voz y alzad vuestros ojos, dice Bertrude. Y eso es lo que vamos a hacer. En ese momento observas el primer fulgor de la luz estelar que empieza a brillar sobre vosotros. Y tus compañeros enmudecen de inmediato. Me encanta. Y como siempre, el símbolo de la página de los ritos. Ah, bueno. Vamos a elegir primero la habilidad o la ventaja que vamos a dar al equipo contrario, ¿vale? Curar a la estrella de los titanes. Nivel 8. Vale. Eligirá más 5. Bueno, nos paséis. Adversarios obtendrán automáticamente más 30. Venga, les vamos a dar más 30 puntos en su pira, ¿eh? Yo creo que no está nada mal. Más 30 puntos con los personajes con los que suelo jugar o con los que más cómodos me siento. Que tienen el mar del rito. Están exhaustos y no van a poder participar. Y eso hace que tengan que escoger otros personajes con los que me manejo menos. Y encima más en la pira. No sé, no sé. Esta es mi manera de compensaros por el tiempo que llevo sin subir para ahí. Espero no perder el rito. Yo desde luego, como siempre, vamos, voy a poner el alma. Voy a poner todo lo que esté en mi manch. Querida, querida, te haría un fúl. No tenía la opción de explicarlo así. Así que incluso tú lo podías entender. Ahora, por este brastado de rito. Algunos de nosotros todavía tenemos nuestros propios para mantener. Eh, mirad quién quiere humillarnos de nuevo. Los condenados a las nocturnas. Habéis venido a bajarnos los humos otra vez, supongo. Y Narius. Bien, al menos habéis conseguido que Cuernecillo se marche de este estercolero. Que hay que reconoceros el mérito. Anda, pues mira, al final me va a caer bien y todo. No había más que mirarla para saber que era demasiado buena para este lugar. Aunque tampoco es que eso sea decir mucho. Si alguno de los a las nocturnas vuelve a verla, decirle algo de mi parte. Decirle que Iggy le envía saludos. Decídselo. Decirle que la quiero. Que siempre fui sincero. Se lo diremos, y Narius le diremos que la islobias, que la quieres mucho. Aunque no creo que se acuerde de un bobo como yo. Si es que al final es majo y todo. A continuación, y Narius encaja su máscara. Muy bien, temperamentales. Vamos a darlo todo como si aún tuviéramos una oportunidad. Venga. Por lo que estoy viendo, tienen ahí una Bertrude, tienen un gusano. Biografía de la alianza. Pues antes de nada vamos a ver qué habilidades, un poquito así en general. Bueno, este es el personaje principal. Tiene tres. Hacia adelante y no me puedes volver a acelerar. Vale, malo. O sea, peor todavía. Pues muy bien. La bruja Bertrude. Ya sabemos cómo son las brujas. Súper dañinas. Y puede hacer mucho daño. Y este personaje también. A ver que tiene roca escriba con celda portador más tres de presencia. O sea, lo que le faltaba ya. Va a ser un rito bastante difícil. Pero no me importa. Y ahora, después de elegir a Ruki, pues yo creo, porque tenemos, a ver, tenemos para elegir a Bolfred. Que Bolfred es que es muy a la defensiva. Es muy... Y Pamita. Pamita en el aire puede ayudar mucho en este rito. Y venga, venga, que me está cayendo muy bien. Creo que... Quiero saber más de Sae. Y por eso vamos a darle una oportunidad para ver... Para ver qué es lo que hace. Qué... Yo qué sé. Bien, creo. Estoy listo. Dice Sae. Muy bien. Malditos alas nocturnas. Veamos de lo que sois capaces. Dice el cara de bruto. Venga. Pues esto empieza, eh. A ver. Vale, 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 recupérate. Venga, venga, venga. ¡Oh! No, no, espera, espera, espera. Todavía puedo, puedo. ¡Toma! ¡Toma! Empezamos bien. Menos 17. O sea, tiene un porrón en la pira ahí. Creo que me lo he puesto muy complicado. Creo que sí. Pero no... Da igual, da igual. Venga. A ver, a ver, a ver. Venga, Sae. ¡Oh! Por poco. Por poco marca un tanto Sae. No, 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 no. No les ha dado tiempo a salir. No pasa nada. Tengo que empezar a hacer un poco más a la defensiva. A ver, rookie, 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 rookie. ¡Ah! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Joder. ¿Qué? Bueno, sí que pasa. Me están dando una paliza. ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué dices? O sea, 5 en menos 55 en la pira. Y yo encima les he dado no sé cuánto en la pira. Esto, esto, esto... Yo no sé. Yo no sé cómo lo voy a hacer. ¡No, no! ¡Guau! ¡Venga, venga! ¡Ah! Vale, bien. Creo que voy a utilizar la estrategia de remeter de pamita. Porque es muy buena, muy buena. Muy bien, muy bien. ¡Joder! Menos 22. Ellos tienen 121. Yo voy por 50 y algo de la pira. Esto es un desastre. Es un desastre. Yo sé cómo voy a hacer. Va, rookie, 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 rookie. ¡Ah! Vale, no hay problema. Defiende. Vamos a defender con Sae. No les dejemos avanzar. No, no. No. Bien, bien, Sae. Venga. A ver si consigo llevar a la pira. ¡Mmm! Es que es muy lenta. Es muy lenta. Por eso que no me gusta ese personaje. ¡Rookie, rookie, rookie! ¡Ti! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Qué bueno es, rookie! Muy buena también. Muy buena. Ahí, 104. Vale, ya vamos igualando. Tenemos oportunidades. Yo nunca pierdo la toalla. Yo como gato panza arriba. Yo siempre vendo cara a la vida. Hasta el último momento. Hasta el último segundo. ¡Ah! Y... ¡Ah! Habría sido precioso, Sae. Venga, venga. Vamos, vamos a alejarnos con Pamita de aquí. A ver si conseguimos que los demás personajes vayan saliendo. Y les distraemos. ¡Ah! ¡No! Vale. Mala estrategia esta, eh. Muy mala, muy mala. Vamos, Pamita. Pelea aquí. Tenemos que pelear. Defiende, 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 defiende. ¡No la dejes pasar! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, Bertrude! ¡Muere! O sea, Bertrude del mal. Del lado oscuro. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Pira! ¡Toma, esperazo ahí! Os acabáis de comer 82. Y ahora les vamos a hacer un rookie. Vamos a hacerles un rookie. ¡Rookie! ¡Qué! ¡Toma ya! Menos 17. Estoy calentando ya, eh. Estoy... Me estoy bebiendo de poder yo un poco. Vamos, Sae. Demuestra... Demuestra tu valía. ¡Ah! Bueno. Me han quitado la esfera, pero... Pero por lo menos... Puede defender. Puede defender. Puede defender. ¡Qué bien lo ha hecho! Lo ha hecho muy bien, eh. Venga, 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 venga. Vale, vale. Esquiva, 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 esquiva. ¡Ah! Y otro esferazo menos 22 en su pira. Empiezan a temblar. Mira, aquí los tenemos. ¡Ah! A las nocturnas. Habéis estado practicando, eh. ¡Sí, Narius! ¡Cara de bruto! ¿Qué me decís de vos, Iki? No sois más que una vieja gloria. Vuestros días están contados. ¿Cuánto tiempo más pensáis insistir? Volviéndoos cada día más débil, eh. Nos dice Ignarus. Vamos a las nocturnas. Rematadlo ya. Haced el favor. Cuanto antes acabemos con esto, antes podremos echar una cabezadita. Y por fin a este... Dar fin a este desdichado día. Bueno, no tiréis la toalla. Todavía. Vamos, vamos. ¡Ah! Vamos, eso ya habría sido desmoralizador. Vale, vale, vale. Estrategia de pase. Me gusta, me gusta. ¿Queréis hacer estrategia de pase? Vamos a hacer estrategia de pase. ¡Vamos, Ruki! ¡Ruki! Venga. Allá va Ruki con... ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Toma ahí un balón en los pies, un esferazo. A 26 se han quedado en la pira. Les tenemos tiritando. Les tenemos tiritando. Les tenemos donde queríamos. Aunque nosotros... Todavía no nos podemos confiar porque la nuestra... Bueno, la nuestra ya va por 70. Porque ya sabéis que con algunos talismanes y algunas habilidades conseguimos puntos. ¡Quita, quita! Lo ha muerto, ha muerto, ha muerto. No sabía si había muerto, si no, sí, sí. Pero sí. Venga, venga, venga. Sae, ahí, ahí, ahí. Defendiendo. ¡Ah, qué pena! Se me ha quedado enganchado el personaje ahí. Pero no pasa nada porque tenemos aquí a Pamita para descender mientras se van incorporando. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Si antes lo digo. Pues eso, que hay ciertas habilidades que cuando le quitáis puntos en la pira de ellos, pues van... Recuperáis de la vuestra. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito, qué bonito! Sencillo, simple y a la pira. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dan nube! Vamos allá, Sae. Esta es tu oportunidad. Es tu oportunidad. ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, bueno. Llego a conseguir con Sae hacer ese último salto y saltar al cara de bruto y vamos. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Tenemos una oportunidad. Que es muy lento, es muy lento. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Corre! Nada, bueno. ¡Ah! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Lo re... Quieta. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Que ya te tengo pillada. Que sueles dar un saltito último ahí antes de intentar meterte en la pira. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno. No pasa nada. Venga, que los tenemos. ¡No, no, no! ¡Oh! Si es que no te puedes confiar ni un segundo. Bueno. Creo que está más que compensado, ¿eh? El hecho de haberme tardado tiempo en subir fire está compensadísimo. Porque las estoy pasando... Pero muy mal. O sea, las estoy pasando muy mal. Vale, bien. Ahora sí que tenemos una buena oportunidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Esferazo! ¡Esferazo! ¡Sí! 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 Los alas nocturnas lo vuelven a conseguir. ¡Pedazo de ritos! Estoy... Vamos. Me han entrado el sudor y todo. Me ha dado hasta un escalofrío. ¡Guau! Pedazo de rito. ¡Guau! Los temperamentales. Los temperamentales solíamos ser imparables y nos sucede esto de nuevo. Pues yo lo siento mucho por vosotros. Sobre todo porque en este último ratito es cierto que el personaje me ha caído hasta un poco bien. Ruki. ¿Sabéis que con todo este tema de los ritos hay una técnica en la que he estado pensando durante un tiempo? Y creo que ya sé cómo podría ponerla en práctica. Y eso es. Nuevas habilidades para Ruki. ¿Qué tenemos? Al espintar Ruki acelera más rápido la virtual hasta una velocidad máxima aún mayor. Ruki puede saltar por segunda vez mientras está en el aire. Esta mola mucho. Ruki inflige 5 adicional cuando se zambulle la pira. No, vamos a coger la del doble salto que tengo muchísimas ganas de probarlo. Tengo curiosidad. Y Sae, Sae. Tú subes también, ¿no? La chica. Los 8 escribas me inspiran tanto y creo que ahora estoy mucho más cerca de ellos. Dice Sae. A ver qué habilidades nos dan. Vamos a elegir. Sae efectúa saltos y saltos poderosos a mayor distancia de la habitual. Al espintar Sae ralentiza a los adversarios cercanos. Y el breve tiempo de reparación antes de que Sae pueda arrojar a su aula se reduce enormemente. ¿Lanzamiento inmediato? No, vamos a coger huida de traidor. Y a ver, más personajes. Más personajes que suban de nivel. Que esto me gusta. Vale, es un buen momento para daros las gracias por dejarme acompañaros en vuestro extraño viaje, estimada lectora. Bueno, ya se me va pasando la traición que nos hizo. Tras saludar a sus adversarios, Pamita intercambia y está ante su posición con el aliado más cercano. Joder, esa puede estar muy bien. Pamita gana permanentemente más 8 de rapidez, lo que hace que se mueva con mucha mayor rapidez. Claro, durante 5 segundos después de expulsar a un adversario, Pamita se mueve un 30% más rápido de lo habitual. Pues yo creo que esta habilidad con la embestida, o sea, le viene como anillo al dedo. Y por eso, pues a lo mejor para el próximo Rito, no lo sé. No voy a adelantar los personajes que van a ir el próximo Rito. Pero si queréis algún personaje en concreto, bueno, pues si puede ser, me lo dejáis en comentarios y ya veré. Porque yo no prometo nada. Yo, esto es así. No hay mucho tiempo que descansar en el carromato negro después de superar con todos tus compañeros exiliados al equipo temperamentales en una competición reñida. Bueno, pero que sepáis que siempre tengo en cuenta todo lo que me decís, ¿eh? Por lo menos aquellos que sufren de mal de expulsión parecen encontrarse mejor y expresan su agradecimiento a Ruki, Pamita y Sae por sus esfuerzos. En ese momento el juglar solitario aparece ante ti. Ni una palabra sale de sus labios, pero adivinas que ha venido en tu busca y le sigues a la oscuridad. Las estrellas del firmamento parecen ser menos y su luz débil, pero una sigue brillando desafiante en el cielo azul. O en el cielo de la noche. El camino de la libertad se revela. Vamos a verlo. Bueno, eso sabéis que es que me gusta poner a mí de vez en cuando añadir. Vale, estrella, o sea, tenemos rito de salvación. Por lo cual, ahora sí estoy en un problema porque no sé, no sé, no sé, no sé qué personaje darle la libertad. Va a ser una decisión muy difícil. Observas que el juglar solitario está de pie a tu lado, contemplando el cielo nocturno. Cascada de Solian, la guardiana de la puerta y yo hemos sido testigos de los ritos de liberación. Aquí durante mucho tiempo, hemos visto mucho. Y además, solo es que estoy algo desconcertado al descubrir algo que jamás había visto antes. Vale, otra cosa que me intriga. Contempláis las estrellas juntos un rato entonces. Os deseo buena suerte y que la sabiduría de los escribas os acompañe durante vuestra ascensión. Nos desea el juglar solitario. El juglar solitario deja solas en la noche, se ha hecho muy tarde y necesitas descansar. El carromato negro tendrá que retomar el vuelo de nuevo a la mañana. Pues, rito de salvación a la vista. Y bueno, mira, tenemos aquí a Ruki, piedra, por supuesto, piedra. Y tenemos aquí a Ruki que le vamos a dejar ya también para el siguiente gameplay. Creo que también tenemos otra página del libro de los ritos. Por lo cual, yo creo que el próximo no sé si le pondré algún demonio y les intentaré dar alguna ventaja. Porque son ritos importantes. Quiero saber si seguimos ganando todos los ritos de salvación. ¿Qué es lo que pasa? A ver dónde desemboca toda esta historia, este hilo narrativo de todos estos maravillosos personajes. A los que se les coge un cariño increíble. Y de los que cada vez es más difícil desprenderse de ellos. Por eso, bueno, últimamente no he podido estar subiendo los vídeos con la misma frecuencia de esta serie. Pero yo creo que para la gente que realmente le esté gustando, que realmente esté llegándole para ir, pues, que no le va a importar. Ya sabéis, intento con lo que tengo hacerlo lo mejor posible, como diría nuestro querido gusano medieval. Nos vemos en el siguiente gameplay. Yo soy SolBogui4K y retransmito desde muy lejos. Ah, por cierto, salvar a Pikachu. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!